Temblor Están nuestros hijos muy aterrados Pensamos que era el final de nuestras vidas Pero Dios lo quiso así para un buen propósito Esto no es justo, tanta mortandad Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué, por qué se fueron la vida De niños inocentes Hermanos de Puerto Viejo Manavilla y el Ecuador No sabíamos para dónde correr No teníamos a quién acudir Año dieciséis, dieciséis de abril Vivencias de gran reflexión Jesucristo es el único Que calma nuestro dolor Y Ecuador temblor Esto no es justo, tanta mortandad Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué, por qué se fueron la vida De niños inocentes? Hermanos de Puerto Viejo Manavilla y el Ecuador No sabíamos para dónde correr No teníamos a quién acudir No teníamos a quién acudir Y seis de abril No teníamos a quién acudir No teníamos a quién acudir Gracias por ver el video.